Buenas tardes, diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México, Segunda Legislatura. Agradezco su presencia el día de hoy en la décima segunda sesión ordinaria, la cual se convocó con fundamento en lo establecido a los artículos sesenta y siete, setenta, fracción primera, setenta y dos, fracción segunda, setenta y cuatro, fracción octava, setenta y cinco, setenta y siete, de la ley orgánica del Congreso de la Ciudad de México, cincuenta y cincuenta y siete, cincuenta y siete, cincuenta y siete, ciento ochenta y siete, ciento noventa y uno, ciento noventa y dos, ciento noventa y tres, doscientos once, fracción primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima, doscientos veinte, fracción primera, tercera y sexta, doscientos veinticuatro, doscientos treinta y doscientos treinta y uno de reglamento del Congreso de la Ciudad de México y de los acuerdos SMX diagonal dos, diagonal COCOCO, diagonal cero cuatro, diagonal dos mil veintiuno de la Junta de Coordinación Política por el que se aprueban las reglas para desarrollar la sesión vía remota para el pleno, mesa directiva, junta, conferencia, comisiones, comité y de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México. Siendo las dos con veintinueve minutos del día lunes veintitrés de octubre, solicito al diputado Cristian Moctezuma, en su calidad de secretario, proceda a pasar lista de asistencia. Claro que sí, diputada. Diputada Andrea Vicenteño Barrientos. Andrea Vicenteño, presente. Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz. Frida Guillén, presente. Diputada Alejandra Méndez Vicuña. Méndez Vicuña, presente. Diputado Cristian Moctezuma González, presente. Diputada Marcela Fuente Castillo. Diputada Maxa Iraíz González Carrillo. González Carrillo, presente. Buen día. Buen día. Diputada Miriam Valeria Cruz Flores. Valeria Cruz, presente. Gracias. Diputada Presidente, le informo que tenemos seis diputadas y diputados. Hay quórum. Gracias. Gracias, diputado secretario. Solicito a la Secretaría de Lectura a la propuesta del orden del día y ponga su consideración la misma. A las diputadas y diputados integrantes de la Comisión en Votación Económica. Claro que sí. Orden del día. Uno, lista de asistencia y declaración de cuórum. Dos, lectura, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. Tres, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. Cuatro, lectura, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del programa anual de trabajo de la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México, segundo la legislatura, correspondiente al tercer año de ejercicio. Cinco, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe semestral de actividades de la Comisión de Juventud, correspondiente al periodo que abarca del 1 de marzo de 2023 al 31 de agosto de 2023. Seis, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo parlamentario de la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, por la que se aprueba la convocatoria y las bases para la entrega a la Medalla al Mérito Juvenil 2023. Siete, informe de las iniciativas y puntos de acuerdo turnados por la mesa directiva. Ocho, asuntos generales. Nueve, clausura. Esta consideración, la propuesta del orden del día, las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sirvan, sirvan a manifestarlo levantando la mano y favor de encender sus cámaras, por favor. Aprobado el orden del día, diputado. Gracias, diputado. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la décima primera sesión ordinaria, habiendo sido enviada con antelación a esta sesión por medio de los correos institucionales. Sin recibir observación alguna, solicito al diputado secretario, someta en votación económica si es de dispensarse la lectura del acta referida. Claro que sí. Se consulta en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la décima primera sesión ordinaria de la Comisión de Juventud. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sirvan, sirvan a manifestarlo levantando la mano, por favor. Se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la dictadura. Gracias, diputado. Proceda a someter en votación económica si es de dispensarse el acta de la décima primera sesión ordinaria. Claro que sí. Se somete en votación económica si es de aprobarse el acta de la décima primera sesión ordinaria. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sirvan a manifestarlo levantando la mano. Se aprueba el acta, diputada presidenta. Gracias, diputado. El siguiente punto del orden del día es el referente a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del programa anual de trabajo de la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura correspondiente al tercer año de ejercicio. Habiéndose enviado en preproyecto el pasado martes nueve de octubre en sus correos institucionales solicitando, hicieran llegar observaciones a más tardar el trece de octubre sin que recibiéramos observación alguna. En virtud de lo anterior expuesto, solicito al diputado secretario consulte en votación económica si es de dispensarse la lectura del acuerdo de referencia. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Le solicito su meta en votación nominal si es de aprobarse el programa anual de referencia. En votación nominal se pregunta si es de aprobarse el programa anual de trabajo de la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura correspondiente al tercer año de ejercicio. Diputada, diputada. Diputada Andrea Vicenteño Barrientos. Andrea Vicenteño, a favor. Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz. Frida Guillén, a favor. Diputada Alejandra Méndez Vicuña. Méndez Vicuña, a favor. Diputado Cristian Moctezuma González a favor Diputada Marcela Fuente Castillo Diputada Max Ceraiz González Carrillo Max está a favor Diputada Miriam Valeria Cruz Flores Valeria Cruz a favor Diputada con seis votos a favor se aprueba el programa anual de trabajo de la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México según la legislatura correspondiente al tercer año de ejercicio Muchas gracias el siguiente punto del orden del día es el referente a la lectura discusión y en su caso aprobación del informe semestral de actividades de la Comisión de Juventud correspondiente al periodo que abarca del primero de marzo del dos mil veintitrés al treinta y uno de agosto del dos mil veintitrés habiéndose enviado el preproyecto el pasado martes nueve de octubre a sus correos institucionales solicitando hicieran llegar observaciones a más tardar el trece de octubre sin que recibiéramos observación alguna en virtud de lo anterior expuesto solicito a la diputada al diputado secretario de su meta en votación económica si es de dispensarse la lectura del informe Se pregunta a las y los diputados integrantes de la Comisión en votación económica si están de acuerdo en la dispensa del informe las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando la mano Se aprueba la dispensa de la lectura del acuerdo diputado Gracias diputado le solicito su meta en votación nominal si es de aprobarse el informe En votación nominal se pregunta si es de aprobarse el informe semestral de actividades de la Comisión de Juventud correspondiente al periodo que abarca del uno de marzo de dos mil veintitrés al treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés Diputada Andrea Evelin Vicenteño Barrientos Andrea Vicenteño a favor Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz Frida Guillén a favor Diputada Alejandra Méndez Vicuña Méndez Vicuña a favor Diputado Cristian Montesuma González a favor Diputada Marcela Fuente Castillo Diputada Max Raíz González Carrillo Maxta a favor Diputada Miriam Valeria Cruz Flores Valeria Cruz a favor Diputada Presidenta con seis votos a favor se aprueba el segundo informe semestral de actividades de la Comisión de Juventud Muchas gracias el siguiente punto del orden del día es referente a la lectura discusión y en su caso aprobación del acuerdo parlamentario de la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México segunda legislatura para que se apruebe la convocatoria y las bases para la entrega de medalla al mérito juvenil dos mil veintitrés habiéndose enviado en preproyecto el pasado martes nueve de octubre a los correos institucionales solicito hicieran llegar observaciones a más tardar el trece de octubre sin que se recibiera observación alguna en virtud de lo anterior expuesto solicitó al diputado secretario someten votación económica si es de dispensarse la lectura del acuerdo en referencia por instrucciones de la presidencia se pregunta a las y los diputados integrantes de la Comisión en votación económica si están de acuerdo en la dispensa del acuerdo las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano y encender su cámara por favor se aprueba la dispensa de la lectura gracias diputada le solicita someten votación nominal si es de aprobarse el acuerdo por instrucción de la presidencia en votación nominal se pregunta si es de aprobarse el acuerdo parlamentario de la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México según la legislatura por la que se aprueba la convocatoria y las bases para la entrega la medalla del mérito juvenil dos mil veintitrés diputada Andrea Vicenteño Barrientos Andrea Vicenteño a favor diputada Frida Jimena Guillén Ortiz Frida Guillén a favor diputada Alejandra Méndez Vicuña Méndez Vicuña a favor diputado Cristian Moquesuma González a favor diputada Marcela Fuente Castillo diputada diputada Max Ceraiz González Carrillo González Carrillo a favor diputada Miriam Valeria Cruz Flores Valeria Cruz a favor gracias diputada presidente con seis votos a favor se aprueba el acuerdo muchas gracias diputado el siguiente punto del orden del día es el referente al informe de las iniciativas y puntos de acuerdo turnados a la mesa directiva a esta comisión se recibió con con fecha del veintiuno de septiembre una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley de los derechos de las personas jóvenes de la ciudad de México representada por el por la diputada Claudia Montes de Oca del grupo parlamentario de acción nacional misma que se le envió vía correo institucional les informo que ya se encuentra en proceso de análisis y de dictaminación por lo anterior mencionado continuamos con el siguiente punto del orden del día que son los asuntos generales le pido diputado secretario pregunte si hay alguien que guste hacer uso de la voz claro que sí por instrucciones de la presidencia se pregunta a las y los diputados si alguien le gusta hacer uso de la voz no se tienen solicitudes de uso de la voz diputada presidente gracias diputado secretario le informo diputadas y diputados que los proyectos antes mencionado ya se encuentran en la plataforma por los que él le solicito su apoyo para que los puedan firmar al concluir esta reunión siendo las dos con cuarenta y dos minutos del día lunes veintitrés de octubre del dos mil veintitrés doy por clapsurada la décima segunda sesión de la comisión de juventud muchas gracias a todos por su asistencia gracias diputada gracias diputada fría saludos linda tarde venido Gracias.